La mafia es como un look, ¿viste? Es como pasa el tiempo y es todo lo mismo. ¿Recuerdan este día? Escuchemos. Yo ahora lo voy a poner en contexto. Esto fue el caso de Moreno, donde le sustraen la pistola a un policía. Esta persona lo sube en una ambulancia. La ambulancia no permite el traslado con un personal policial encima y termina dándose que esta persona se larga de la ambulancia. Y cuando personal policial va a reducirlo, le saca la pistola, empieza un enfrentamiento armado, donde resulta batido el delincuente y herida una compañera, o una compañera en lo sentimental. Personal policial, Florencia Herrera, recibe un disparo de arma de fuego en el estómago y es trasladada de forma inmediata. ¿Qué pasa? Ayer, en el día de ayer había que hacer el traslado de Florencia. Donde se da vía terrestre y había que llevarla a otro nosocomio. Y yo por ahí leí, ese es el momento del accidente y voy a cortarlo justo antes de que Gonzalo Farías, 22 años, personal policial de Lutoy, acompañando a la ambulancia. Ahora, impacta contra otra ambulancia que subió al acceso este de forma muy rápida, impacta contra esa ambulancia que veías recién ahí, que date cuenta que no es la de servicios sociales, esa, ve que no es de servicios sociales, es de una empresa privada. Y termina perdiendo la vida Gonzalo Farías con 22 años. De forma inmediata, yo no tengo nada personal ni en contra, y lo digo muy en serio, de hecho ahí está esa imagen que me duele en el alma. Primero porque es una criatura, 22 años, y segundo porque era un buen policía de la provincia de Buenos Aires. Pero leo un posteo, entiendo que es doctora, de la doctora Arieto, y si podés ponerlo ahí en pantalla, que dice... Yo hice la gestión personalmente al Ministerio de Seguridad para que trasladen a la oficial Florencia Herrera en helicóptero. No me dieron bolilla, la trasladaron en ambulancia escoltada por dos motos de la policía. Una de las motos tuvo un accidente al subir a la autopista y se mató el policía Gonzalo Farías de 22 años. Es una tragedia de inoperancia y maltrato. Para trasladar delincuentes heridos hay helicóptero, para policías no. Y la tengo que volver a corregir a la doctora. Y vuelvo a repetir, me encantan un montón de ideas que tiene la doctora, un montón. Pero le están vendiendo pescado podrido y la dejan mal parada. La primera corrección mía fue hace un tiempito atrás, cuando dijo que el nombrado, el comisario general, hoy, y no me puedo acordar ni el apellido, porque no los conozco, sé que qué hacen cada uno en su función. Matías López, que dijo que estaba mal, que fue exonerado y que lo pusieron ahora. Bueno, le expliqué que fue exonerado y que fue sobreseguido por la justicia. Le expliqué que esta persona, Matías López, el comisario general, hoy, es el que tuvo el enfrentamiento armado y termina batiendo aceite. Aceite es el que mató al chico del Banco de Nación. ¿Se acuerdan? La madre, el reclamo, y que nadie lo podía agarrar aceite porque era peligrosísimo. Un tipo que andaba con un ametrallador encima todo el día. Bueno, este policía se enfrentó mano a mano y terminó batiendo. Por eso yo quiero a estos comisarios. Esos son los comisarios que quiero yo. Que baten el territorio, que si tienen un enfrentamiento, vayan al frente. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Ahora te tengo que volver a corregir. Y van a decir, ¿por qué me vas a corregir? Porque vos cuestionás que no fue trasladada Florencia en helicóptero. Dame el parte médico, por favor. Parte médico. Mediante el presente se informa, expongo, las dificultades para trasladar el móvil a la rotora, quiere decir el móvil H, a la filiada Herrera Florencia, a Legajo tal, quien se hace internada en el hospital Mariano Luciano de la Vega, en Moreno, en el área de terapia intensiva, cursando postoperatorio inmediato en estado crítico. y dice que las vibraciones que genera el móvil H, existe posibilidad de que se abran las heridas que tiene. Desprendimiento de sutura y microhemorragia, teniendo en cuenta el estado alterado de su coagulación. Bueno, firma, si podés sacame el graf, firma la, el doctor, creo que doctora, no se va a ver, Claudio Cajal o Carabajal, algo así. Ahí está la matrícula nacional, no lo logro distinguir, pero ustedes seguramente sí. Es decir, no es que el Ministerio de Seguridad o que Servicios Sociales, que eso es lo que más me duele. Yo conozco quién es el comisario general García, a cargo de Servicios Sociales. Lo aman. Los policías heridos en acto de servicio, lo aman. El que iba atrás de esa ambulancia, cuando tiene el accidente, Gonzalo, era el comisario general Sebastián García, a cargo de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia. Es decir, hay una orden médica que dice que no se traslade en móvil H, en helicóptero. Entonces... De hecho, Don Agüey, perdón que te interrumpa, en el acto médico dice que no hay un helipuerto cerca del sanatorio. Tampoco. Por eso mismo no necesitaban o no podían, para ahorrar tiempo, trasladarla en helicóptero y sí se necesitaba hacer en un móvil terrestre. Pero claro, entonces yo creo que le están vendiendo pescado podrido porque fue levantado ese posteo. Y te lo digo de corazón porque me gustan un montón de tus ideas, Florencia. Y de verdad te lo digo. Yo camino al territorio y fui policía de la Provincia de Buenos Aires. No me la cuenta nadie. Pero te están vendiendo pescado podrido y quedás mal parada. Porque había una orden médica que por eso no podía ser trasladada en móvil H. Entonces, caminemos juntos si querés la calle. No tengo problema. Al policía corrupto, lo quiero preso y destruyámoslo. Los dos juntos si querés. Pero el que hace las cosas bien, banquémoslo. Banquémoslo. Pero no te lo dicen, Abuel. Yo en línea tengo a papá de Florencia Herrera. Que me lo diga a él. Si estuvo bien, si está mal. Y quiero saber cómo está tu hija. Alberto, ¿estás en línea? Buenas tardes. Estuve en mi tirada de Nicolás Herrera. Hay cosas que, no sé. Mi hija ha sido trasladada con eficiencia, con seguridad. Hablaban de móvil H, pero no era muy bien. En las condiciones, en vez de entrar a mi hija, en los lugares del móvil H iba a parar. Y donde la iban a dejar, a la clínica. De mayor complicidad y todas esas cosas. Alberto, yo te hago una pregunta. Y te doy el espacio sin saber ni haber hablado con vos a que me conteste lo que vos quieras. ¿Tuviste maltrato o tu hija tuvo un maltrato por parte de la Dirección de Servicios Sociales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires? Señor presidente, lo único que tengo para con esta gente que no es mi gente. Yo fui 33 años de vigilante. Yo no sabemos llamar vigilante. Es que esa gente vigila. Tengo agradecimiento. Lo único que tengo es agradecimiento para con la familia. Yo a usted le pedí que diga que tiene agradecimiento para con Servicios Sociales. ¿Tuvo alguna charla antes conmigo en su vida? No, no. A mí nadie me... Perfecto. Era lo que quería aclarar. Yo soy libre de hacer y decir lo que yo creo y lo que yo quiero. Me parece perfecto. Alberto, ¿cómo está Florencia? ¿Qué es lo que más me importa en este momento? Se hace una hora, nos dieron la última parte. ¿Cómo está? Y ella estaba en un coma inducido y ahora sale la medicación, todas esas cosas. Y ahora estamos esperando a que recupere todo lo suyo y se empiece a manejar, no con el respirador artificial ni con las máquinas, sino que el cuerpo mismo vaya reaccionando y se despierte mismo. No sé si chicos quieren hacerle alguna pregunta. La verdad que debe ser muy difícil. Sé que Alberto está en la puerta del lugar donde está internada su hija. Su hija recibió un disparo de arma de fuego en el estómago y sabemos que la está peleando. Sabemos que la está peleando. Si quieren preguntarle, están abiertos. No, yo le quería preguntarle, si me permitís. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Mi pregunta es por parte del personal policial y todos los compañeros. ¿Lo están acompañando? ¿La están acompañando a ella? ¿Se preocupan por Florencia? Porque es una compañera que está hoy herida, tratando de salir de este cuadro tremendo, ¿no? Mire, señor, el acompañamiento y todo lo que se conlleva a eso fue algo grandísimo. Le comento algo muy pequeño. Se felicitó sangre y había, pero en el hospital no tenía donde guardar sangre por la cantidad de amigos, de compañeros que fueron a dar sangre, ¿me entiendes? Y además, algo hermoso. Es decir, de todo lo malo, el acompañamiento, el sentimiento, la gente que se armaba, todo el cariño que recibían por parte de todos, ¿no es cierto? Sin duda, Alberto. Alberto, yo ahora, nada, sé que me dice la producción que estabas dentro de la clínica y está buenísimo y tenés que estar al lado de tu hija. Y yo como ex policía te digo que tu hija es una héroe para mí y andá y está al lado de ella, que es lo único que importa. Hoy es ella, así que te despido y pronta recuperación y seguramente en estos días estaré pasando por el lugar para poder darte un abrazo grande a vos y esperemos poder darle un abrazo a tu hija. Alberto, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor, y buenas tardes. Entonces era lo que veníamos hablando, chicos. Yo no soy un caído del catre. Yo entiendo todas y cada una de las cosas que se dicen y se hacen. Y entiendo, y es más, dejo y pido que si Florencia Arieto quiere salir al aire, obviamente tiene el lugar. Y si quiere venir al piso, también tiene el lugar. Porque tiene un montón de ideas buenísimas. Pero alguien te está jugando en contra. Alguien te está vendiendo un pescado podrido. Suele pasar. Suele pasar. Yo creo que esto es una desgracia lo que pasó ayer. Una imprudencia de la ambulancia que sube por acceso oeste sin ver que venía una escuadra donde estaba la ambulancia y la cápsula que le iba llevando a Florencia. ¿Pero venía en emergencia la ambulancia o venía la que inviste a la ambulancia? Eso está. La ambulancia privada sube con sirenas. Claramente en cuanto impacta, Gonzalo Farías golpea, vuela y termina perdiendo la vida. Está ahí una foto que... La verdad que igual, cuando es así no quiero ni mostrarlo. Ahí lo tenés a los compañeros sentados al costado, es el que iba con él, que quedó tendido ahí. Otro sentado ahí en el guardarrey que se agarraba la cabeza y otras imágenes. Tenés a tu compañero en el piso y te querés morir. Ahí está donde termina impactando. Y fue una desgracia. Igual ahora se va a abrir un legajo, un sumario, por abribación de la causal de fallecimiento de este Gonzalo, para ver cómo fue, cómo invistió una ambulancia a la otra, si estaba en momento de emergencia o no, cómo estaba el que manejaba la ambulancia invistente. Y ahora viene toda una investigación en función de cómo estaba una y cómo estaba la otra. Sin duda. Así que claramente Florencia Herrera, pronta recuperación. Te quiero rápido arriba. Y a Gonzalo Farías, bola alto, Ángel Azul. Vamos con Urgente.